Hola, buenas noches, mi nombre es Nathalie Liliana Arrecisávalos y me siento muy orgullosa de representar este nombramiento, ya que es una de las categorías más importantes y pues me siento muy orgullosa del honor que me dieron de representar. Hoy representamos la coronación y la vestidura y el baile, el brindis y mañana habrá una procesión. Los invito a todos a que asistan mañana a las actividades que habrán. Muy buenas noches, mi nombre es Leilani Gabriela Vázquez Castillo y estoy orgullosa de representar a mi querido barrio. El día de mañana estará llevando a cabo el baile de Marimba Excelsior, el tradicional baile del sombrerón. El día 7 se estará llevando a cabo las piñatas. Los invito a que vengan a participar de nuestras actividades socioculturales, así mismo religiosas. Leilani Gabriela Vázquez Castillo Gracias por ver el video.